Eje en duda Viña rica Hombre, guiro que noy Acuambaban de poten Ajajú, guitañato Oime, lomas valentinas Y por la balcua satín Un sololo a iloma Era kwamba tu judí Du kwamba tan Garumpeu Paroji Tomasobé Sanja soro Acaxia fue Oye, oye que mi Va acupe Que jove Viva no tu Viña rica Eje en duda Eje en duda Un sololo a la Amén. Amén. Amén.